¿Qué tal? Aquí es una lección del tema Las Gaviotas, una polca al estilo de los soñadores musical de Durango. El saxofón alto está en el tono de Mi Mayor, que es la escala que para el acordeón, el bajo sexto y los teclados sería el tono de Sol Mayor. Aquí en el saxofón alto vamos a tener cuatro sostenidos. Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido y Re sostenido. Y es una melodía bastante simple, se repite mucho, así que una vuelta completa no nos va a tomar tanto aprenderla. Vamos a repasar la escala rápidamente, entonces las notas serían Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Re sostenido, ya con la llave de octava y Mi también con la llave de octava. Y la escala suena de la siguiente manera Perdón Esa es la escala de Mi Mayor. Ahora voy a tocar la melodía una vez para que escuches cómo va y luego ya te digo cuáles notas son las que estoy utilizando. El ritmo va más o menos así. Un, 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 án, 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 DO y luego empiezo otra vez idénticas las dos veces entonces esa es la melodía y ahora vamos a dividirla en pequeñas frases más fáciles de recordar y de aprender entonces lo primero que hace es sol sol fa mi mi sol sol fa mi mi y hay que recordar las notas que van sostenidas dentro de la escala para no tener que especificar sostenido cada vez entonces hay que recordar que tenemos fa cada vez que veamos fa va a ser sostenido cada vez que veamos sol va a ser sostenido re también y do todos sostenidos entonces otra vez desde el principio es sol sol fa mi mi sol sol fa mi mi sol sol fa mi mi sol do si do do otra vez desde el principio es y todas esas son con las llaves de octava sol 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 mi mi sol sol mi mi Si, la, sol, mi, mi Ahora es Si, la, sol, mi, mi Si, la, sol, mi, mi Si, la, sol, mi, mi Sol, fa, mi, re Si, la, si, mi, mi Sol, fa, mi, re Desde el principio está ahí bien lento para que alcances a ver cada una de las digitaciones Eso Sol, sol, fa, mi, mi Sol, do, si, do, do Si, la, sol, mi, mi Sol, fa, mi, re Esta es la primera frase Otra vez Esa es la primera frase Y la segunda frase es Re, re, mi, fa, fa Sol, la, sol, si, si Re, re, mi, fa, fa Sol, la, sol, si, si Re, re, mi, fa, fa Sol, la, sol, si, si Re, re, mi, fa, fa Sol, la, sol, si La, sol, fa, si, si La, sol, fa, si, si Sol, fa Ah, perdón La, sol, fa, mi Entonces esa segunda frase desde el principio es Re, re, mi, fa, fa, sol, la, sol, si, si, la, sol, fa, si, si, la, sol, fa, mi Y esa es una vuelta completa de la melodía, entonces esa melodía se toca dos veces antes de entrar al estribillo Desde el principio ahora de esa primera vuelta, bien lento para que ahora sí ya que sabes la nota me puede seguir Es Un, dos, uno 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 esa es una vuelta completa entonces ahora si ya en contexto las dos vueltas son idénticas entonces una vez que te aprendes la primera ya también te sabes la segunda y en contexto serían las dos vueltas completas ahora la segunda vuelta y durante toda la melodía no hemos dejado de utilizar la llave de octava entonces siempre va presionada segunda vuelta esa es toda la melodía y ya el estribillo en contexto sonaría así esa es la primera vuelta y segunda vuelta es muy similares entonces del principio del estribillo empezamos aquí en do 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 si la la do do si la la si do si la sol do do si la la si do si la sol la si la sol la si la sol fa la si la sol fa la sol y esa es la primera vuelta do do si la 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 si do si la la si do si la la si la sol la si la sol fa la sol fa mi así es la la si la la am nuestro o do si la la si la 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 si la sol la la si la sol la la sol la sol trae la si la 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 si la 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 sol Si, do, si, la, sol, la, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi. Estas son las notas y así es como suena. Esa es la primera vuelta. Segunda vuelta. Y esa ya es toda la melodía. Esa sería una vuelta completa de todo el tema. Entonces tocas dos veces esta parte que va. Tocas eso dos veces y luego ya el estribillo, las dos secciones del estribillo. Entonces ya el estribillo completo otra vez sería. Y ya empezaría otra vez el tema. Y así sucesivamente. Este es uno de esos temas que se tocan una polca al fin y al cabo. Se puede tocar todo el tiempo que sea necesario. Y la forma es la misma. Nada más lo que escuché en la grabación o en el video de YouTube donde tenía este tema. Es que lo tocan la flauta, el teclado y el saxofón lo tocan junto todo el tema una vez. Dos veces y luego el estribillo completo. Y ya la segunda vez está tocando casi todo, nada más el teclado. Entonces se pueden alternar entre tocar juntos una vez, otra vez que toque una repetición nada más el teclado o el saxofón. Y ya la última vez que sucede el estribillo ya tocan juntos otra vez. Segunda parte del estribillo. Y ese sería el final. Entonces el final es simplemente eso. Vas a tocar el estribillo completo y luego ya nada más ese final de cajón. Entonces viene el estribillo ya supongamos que es la última vez que lo vamos a estar tocando. Ahora vienen otra vez el saxofón y el teclado juntos o la flauta. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Si, mi, si, mi. Ese es todo el final. Vamos a subir la escala de mi a mi. Y luego si, mi. Y eso es todo lo que lleva el tema. Es bastante sencillo en el sentido de que se repite mucho. Entonces las secciones que hay que memorizarse son muy cortitas. Y si te aprendes, por ejemplo, la primera vuelta de una de esas repeticiones, es muy sencillo aprenderte la otra porque varía muy poco. La melodía no, el estribillo sí varía un poco en cada una de las secciones, pero es mínimo el detallito que cambia. Entonces ahí lo tienes, Porca las Gaviotas de Soñadores Musical de Durango. Mucha suerte y aquí estamos a la orden para cualquier otra lección. Buenas tardes. Buenas tardes.